Apenas el sábado se informó que Maximiliano Rolón, exjugador del Barcelona, y su hermano Ariel Rolón murieron en un terrible accidente de auto, y ahora el luto llega de nuevo al mundo del fútbol profesional. De acuerdo con el portal Mediotiempo, Mourad Lanraveit disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia en Santa Ponca, una localidad de Mallorca, para dirigirse a las islas, donde posteriormente ocurriría semejante tragedia. Lanraveit escaló el alcantilado y se preparó para lanzarse. Su pareja comenzó a grabar la osada acción. Mourad impactó el alcantilado poco antes de llegar al agua, y después se golpeó con una roca, lo que provocó que cayera el agua con profundidad de más de 15 metros, y donde permaneció hundido. Al parecer el ex futbolista tuvo una terrible muerte, ya que la autopsia arrojó que Mourad Lanraveit no murió a causa de los fuertes impactos contra el alcantilado, sino por ahogamiento, lo que significaría que estaba vivo al momento de hundirse en el mar.